qué tal mi gente cómo estamos ahorita vamos a mostrarles en dónde pueden encontrar la posición de la caja de los fusibles de un bmw 2011 es tenemos prácticamente es cuando son problemas eléctricos en este caso como el exterior que no prende tenemos que también tener este una este es el 28 y tenemos que tener también lo que es un buen probador de electricidad que lo tenemos aquí en este ritmo tenemos que tener un no pueden hacerlo con cualquiera pero para empezar para pasar la corriente para los que no saben este es el positivo porque la batería de estos está hasta allá atrás entonces aquí con este tipo de estirador de corriente esto lo pueden hallar algunas veces por 100 dólares algo así pero traen conexiones largas tiene esto y hacíamos la tierra y luego aquí ya donde activamos en este aquí en este chichito como positivo los de rojo y negativo si lo pegamos aquí ahí está negativo pero si lo pegamos este mismo aquí nos da rojito y es positivo de aquí podemos sacar y como pueden ver también tiene con esta conexión aquí y el cable si también es bastante largo bueno ahora lo que vamos a hacer lo vamos a llevar y atrás la caja de los fusibles prácticamente es lo bueno de este este vestidor de que tiene bastante cable está bien largo la caja de la caja de fusible en estos si tienen dificultades para poder encontrarla ya no más sacan lo que son papeles o algo y aquí este pequeño panelito aquí no voy a dar la vuelta a este este otro miren ahí está aquí allá al fondo allá están todos los fusibles aquí en este panelito de aquí siempre vienen marcados este a todas las que pueden ver si puedo poner aquí paradito aquí porque podamos ver mejor aquí podemos ver marcados tiene un pequeño papelito cartón citó de aquí y ahí aquí podemos definir cuál es el dibujo de que usted anda buscando el estéreo o lo que sea y ahí está dando la misma numeración y aquí ya le da en donde están los fusibles cuáles son los fusibles que están buscando en este y en este pero en este caso aquí vamos a buscar lo que es el estéreo tiene para las puertas en este caso aquí estamos poquito más que jodidos porque o no si aquí está perdón este tenemos el 14 15 18 19 27 42 y 56 y 63 tenemos en lo que es el que es el estéreo tenemos en lo que es el estereo aquí en este marquito de aquí como pueden ver aquí está el estereo y tenemos estos fusibles como tenemos ya todos estos aquí lo que vamos a hacer va a ser buscar todos estos en esta tablita de aquí 14, 15, 18 y 19 Tenemos 14, 15, 18 y 19 El número 25 es de 20 amperajes Tiene los números y tiene los amperios El de arriba es número y el de abajo es amperio Ahí dice amperaje Tenemos que tener en cuenta todo eso Ya de aquí tenemos todos los fusibles nombrados Cuáles y cuáles son como pueden ver en este Ya de aquí nos vamos a guiar A empezar a chequear los fusibles Lo que yo hago es que los chequeo de uno por uno Todos, por si hay alguno que también esté malo Se puede reemplazar Esperamos en Dios de que sí funcione con el chequeo de los fusibles Porque ya le chequeé todo lo que es el cableado No hay ningún cableado roto De no ser el problema de un fusible Entonces definitivamente va a ser el problema del estéreo Ahí de reemplazar ya el estéreo Ya es otra cosa Yo sé que si son caras Entonces vamos a proceder A lo que es chequear estos Pero por lo que pueden ver Miren ahorita déjame cambiarle aquí Permítanme que pueden ver De ahí déjame ver si logro acercar la cámara Allí en esa base de aquí Aquí tenemos La piecita esta roja Que es por cierto Estos testeadores traen una lucecita También bonitos Esta piecita roja es para poder extraer los fusibles Miren de aquí Tocamos en este de aquí Este de aquí Este de aquí está bien Tocar de puntita por puntita Yo normalmente los puedo chequear todos Por si alguno hay malo Y entre esos algunos De todas maneras va a salir el que esté malo Si es que fuera del estéreo Prácticamente es Algunas veces es bastante Dificultuoso poder sacar todos Los fusibles O poder chequearlos todos Y realmente Cuesta pero tenemos que chequear Todos esos fusibles de ahí Y espero que les sirva este video A ustedes en algo Verdad Estos carros El BMW Bastante complicado Muy buenos Pero son bastante complicadas Como ustedes también Creo que sepan De que La batería Estos carros Lo traen aquí atrás Estos carros traen Lo que es la batería Aquí en este dispositivo Déjenme acercarlo un poquito Porque estoy muy Me puse mucho Zoom Bueno miren Como pueden ver Aquí está la batería De esto Esto para poder cambiar Esta batería Necesitan tener Mucho cuidado Al desconectarla Todo el tiempo Que ustedes van a desconectar Una batería De cualquier carro Pero también Específicamente También en el BMW Desconectarla Con mucho cuidado Vaya Y esta es otra pieza Que es como Para el estéreo O el CD Que traen ellos Es como un tipo Amplificador Esto algunas veces Tiende a molestarle Porque muchas personas Lo llevan a veces Al car wash A lavarlo Le tiran agua Por todos lados Y es cuando Echan a perder todo La batería De estos Es cuando está aquí Y para pasar corriente No necesariamente Tiene usted que venir Y ponerle los cables Desde aquí Sino que simplemente Tiene usted que hacerlo Desde Aquí De esta pieza De este rojo Aquí puede conectar Su cable Para pasarle corriente Aquí Y lo que es El negro Aquí En la tierra Aquí nomás Y no hay ningún problema Aquí ya puede arrancar El carro Porque este cable Este perno De aquí Todo este fierro Viene directamente Desde la batería Todo este cable Viene desde la batería O sea Estamos bien ahí Ok Este Y vamos a seguir De todas maneras Chequeando Lo que son los fusibles Para ver Y a ver Si logramos encontrar Realmente El que está fallando ¿Verdad? Este Así de que Si quedamos Mi gente Muchísimas bendiciones Dios me los bendiga Siempre Y no se le olvide También suscribirse Al canal de Tío Chamba Este Y darle like Compartir Y vamos dándole Poquito a poco Cualquier pregunta Que tengan Sobre cual es Que el carro Háganmelo saber Y ahí estaremos Pendientes Tratando de ayudarles En lo que podamos ¿Verdad? Es de que Muchísimas bendiciones Dios me los bendiga Y hasta pronto Cuídense ¿Verdad? 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 ¿Verdad?